¿Qué es el cristiano de la tierra y la luz del mundo? Cristo nos dice que el cristiano debe ser sal de la tierra y luz del mundo. Jesús es el camino para renovar la sociedad. El mundo espera de todos nosotros bautizados que seamos luz, que iluminemos, que seamos sal, que sazonemos, seamos útiles. Una sociedad crece y madura en la medida en que sus miembros viven su existencia de manera útil, útiles al crecimiento de la comunidad, útiles a la maduración de la sociedad, pero no lo deben hacer al modo en que se les ocurra o al modo en que les convenga, sino a modo como Él mismo lo ha expresado en las bienaventuranzas. Ahora bien, esta actitud para sumar en la edificación de la comunidad no es opcional para el discípulo de Jesús. Así como la sal, si no sala, pierde su función. Y si la luz no ilumina, no tiene sentido, así los seguidores de Jesús tienen la responsabilidad irrenunciable de comprometerse en el bien de la comunidad, en el bien común, en el bien de la sociedad. No hay otra manera, queridos hermanos, de ser auténticos discípulos de Jesús. O nos comprometemos de este modo o seremos lobos disfrazados de ovejas. Nuestra iglesia en Puebla celebra el Día de la Vida Consagrada. Nuestra vida consagrada, queridos hermanos, está llamada, como nos pide el Papa, a sinodalizar, a caminar juntos como iglesia, integrando sus carismas como una luz de comunión y riqueza espiritual. Como iglesia en México, estamos en un itinerario espiritual y pastoral a largo plazo, con motivo de los 2.000 años de la redención, que serán hasta el 33, pero ya empezamos ese camino, ese itinerario espiritual y pastoral. Y con motivo de los 500 años del acontecimiento guadalupano en el 2031. Y el Papa Francisco ha hecho mención de este itinerario espiritual y pastoral que está viviendo nuestra patria, pidiendo a los miembros de la iglesia que peregrinan América a participar en este camino celebrativo con verdadero espíritu guadalupano. En un momento tan difícil que estamos viviendo, de conflictividad social en México y en el mundo, mientras aún se sufre el duelo por la dolorosa pérdida de millones de personas, de millones de hermanos a causa del COVID-19, en medio de actos de violencia sin precedentes, de inequidad social, del grito de los pobres que exigen atención nuestra como iglesia. No podemos ser indiferentes ante este grito de nuestros hermanos pobres, migrantes, desaparecidos. Como iglesia tenemos que hacer algo. Tenemos que ponernos en las manos de la Santísima Virgen de Guadalupe para seguir su ejemplo de amor y de entrega. Ustedes, queridos miembros de la vida consagrada, a ejemplo de María, están consagrados a la persona y obra de Jesús y sobre todo hacen presencia fecunda y misericordiosa de Evangelio en las periferias existenciales y geográficas. Pues que Santa María de Guadalupe nos acompañe a todos. Santa María de Guadalupe acompaña la vida consagrada en esta hora difícil. Pues que el Señor nos ayude para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra.